Me llamo Pablo Castelo Pardo, soy arquitecto, voy en la candidatura con iniciativa independiente, candidatura que afortunadamente encabeza Antonio García Gredas. Antonio es un exponente de lo que es de los intereses y el trabajo por Villena. Un poco cabezón a veces, pero constante, y nos ha enseñado bastantes cosas en este aspecto. En su exposición de lo que va a ser la candidatura, ha hecho algunos esbozos de algo que puede ser, ha hablado de crear trabajo, la sanidad, ampliación de los servicios y soterramiento. Ampliación de los servicios, igual que en estos momentos ha hecho el comentario que tenemos una promesa de que era el pago del importe de las obras de la Plaza de Toros por parte del presidente de la Generalitat, algunos todavía pueden recordar la promesa que hizo don Eduardo Zaplana en el año 95 cuando estuvo en Villena, que Villena tendría hospital. Una osadía, esa promesa, tanto por la envergadura de lo que había, y más osadía por el incumplimiento de la misma hasta la fecha actual. Nos tememos que la Plaza de Toros pueda seguir por el mismo camino y el mismo derrotero. Pero el Ayuntamiento de Villena, la Corporación Municipal, en defensa de los intereses de los ciudadanos, sería la adecuada y idónea para exigir de los organismos pertinentes, si no tener un hospital, porque en un radio de 36 kilómetros hay tres hospitales comarcales, y es difícil, que son el de Yecla, el de Almanza y el de Elda, difícilmente tendremos un hospital en Viena, pero sí la mejora de los servicios sanitarios. En cuanto a crear empleo, va unido con el soterramiento. En este momento tenemos el tema del soterramiento que nos está colapsando todo el polígono industrial. ¡Suscríbete al canal!